La que está por llegar, rumbo al horizonte antes de... Ay, 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 mi querida calle Encina. Hoy solo quedan tus ruinas mezcladas con tus recuerdos. Este fue el lugar donde se atesoró nuestra cultura más propia. La herencia que nos dejaron los antepasados. Y creo que supimos hacerlo muy bien. Luchando contra discriminación, represión. Y a pesar de tu cruel desalojo, acá estamos. Y si seremos fuertes, en cada barrio de Montevideo suena un tambor. Todavía recuerdo la última llamada. La llevo guardada en la memoria. Vera Pocho, Nacho Jiménez. El legrito Arata, el mecho. Perico Gularte, Lupita Nazareno. Isabel, para vos. Un saludo con el corazón para el Chopi. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta un suave? Mario Suave. ¿Cuánta gente? 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 Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Yo vengo de calle Ancina, donde el candombe arrulló, los sueños de aquella infancia de Ancina 10.32. Siempre de puertas abiertas en tu vereda natió, mi limón, el que suena ahora, herencia de aquel tambor. De tus casitas alegres, una historia se escribió, soy un rito falsa que creció. Para que viva por siempre la cultura del tambor, que no se borre tu huella, que no se calle tu voz. Por eso cuido el recuerdo, por eso riego mi flor, porque ese del pasado no vuelve. Y de Ancina vengo yo, en el jardín de mi vida, en el jardín de mi vida, yo cultivo lo que soy. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Porque yo vengo de calle Ancina, allí donde el candombe arrulló, cuántos sueños lindos se forjaron en la encina, cuna del tambor. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Hay blancos, negros y mulatos, unidos por el tambor, hay la música de mi barrio, no hace discriminación, mira que no. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Hoy tan solo agradecimientos viven dentro de mí, hoy yo puedo ser lo que soy, gracias a lo que viví. De Ancina, de Ancina, de Ancina, de Ancina. Por eso cuido el recuerdo, por eso riego mi flor, porque sé que el pasado no vuelve. De Ancina, de Ancina, vengo yo, en el jardín de mi vida, en el jardín de mi vida, yo cultivo lo que soy. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Y es que yo vengo de calle Ancina, allí donde el canto me arrulló, cuantos sueños lindos se forjaron en la encina, cuna del tambor. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Y si la herencia que me tocó, eso pa' mí ahí fue un regalo tremendo, si me tocó ser una parte del pueblo, cantante y un candomero. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Desde el jardín de mi vida, allí donde yo cultivo lo que soy, de mi jardín te regalo una flor para ti, este es mi orgullo, mi rosa e integración. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. Hoy tan solo agradecimientos, viven dentro de mí, hoy yo puedo ser lo que soy, gracias a los que vivían así no los vendí. Soy negrura, soy tambor, soy la alegría de ser lo que soy. ¡Y listo! ¡DiARREN Rompen las danas y está un rumor de la jazz Imaginando el ritmo, buscándolo Tal como lo aprendió desde la barriga Juegas en el tamborero y haciéndolo Rueda entre los cordones una pelota Tiza, pierna, ayuela y titirilla Niños y niñas juegan sin preocuparse La vida se abre paso con lo que hay Una calle como un escenario Y el escenario se transforma en calle Calle de ilusión, de pura vida Referencia hoy de cultura viva Lugar especial, magia en el ambiente La literación le canta a su gente Y el vecino que fue familia Gente que fue vecino, que fue familia Eran esas personas que sin hablar Fueron semando el tiempo de aquellos días De cultura y alegría original En ese gran teatro los personajes Eran de carne y hueso, eran de verdad Porque el gandome es una forma de vida Cambora, tambora resistencia y es libertad Una calle como un escenario Y el escenario se transforma en calle Calle de ilusión, de pura vida Referencia hoy de cultura viva Lugar especial, magia en el ambiente Hoy interacción le canta a su gente Calle con desueños y de pesadillas Calle de tristeza y de alegría Siempre te temer, vivo en la memoria Cada vez que toque, compare tu historia Cada vez que toque, compare tu historia Tranquilo en el trabajo Gracias Gracias Gracias. Con mucho cuidado y dedicación Le cambié la loca a mi buen tambor Salgo bien contento para que confiar Ojalá que muero a planta y no me deje achar Arranco la cuerda, comienzo a tocar Y me voy gozando, conversando al replicar Pero a media cuadra me vuelve a pasar Se rompió la lombra y ya no puedo tocar Y otra vez se rompió mi cuero Otra vez me voy atrás Y otra vez se rompió mi cuero Esto no lo aguanto más Y otra vez se rompió mi cuero Qué tristeza que me da Yo quiero seguir tocando Pero el vuelo no da más Arranco la parada Arranco la parada Arranco la parada Arranco la parada Salgo de mañana para trabajar Por un mal salario que no alcanza para nada Quiero que mis hijos puedan estudiar Pues con la ignorancia se pierde la libertad Pero no es tan fácil Mi sueño alcanzar Mi sueño alcanzar Su madre trabaja ¿Quién los va a cuidar? Yo a veces flaqueo Y empiezo a tomar Me olvido del mundo Y las penas se me van Y otra vez se rompió mi cuero Otra vez me voy atrás Y otra vez se rompió mi cuero Esto no lo aguanto más Y otra vez se rompió mi cuero Qué tristeza que me da Quiero seguir tocando Pero el cuero no da más Es mi pesadilla Sueño que al tocar Mi cuero se rompe Y me vuelvo atrás Así va mi vida Sin poder romper Ese maleficio que no me deja crecer Ay, pero esta mañana Algo va a cambiar Pues tome conciencia De mi libertad Que solo mi ejemplo Les puedo enseñar Con todo mi esfuerzo Yo me podré levantar Y otra vez se rompió mi cuero Pues mi vida cambiará Esto me sonará mi cuero Porque voy a comenzar Esto me sonará mi cuero Mi camino de verdad Ya sé que será muy duro Pero yo voy a pelear Ya sé que será muy duro Pero yo voy a pelear Ya sé que será muy duro Pero yo voy a pelear El amor Yo voy a pelear Gracias por ver el video. 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 Y bueno, allá me acuerdo que estaban los Jiménez. Ellos son los que sacaron las primeras comparsas en el canadol uruguayo. Y ni que hablar lo hermoso, maravilloso que era... ver aquel cruce entre Cuareña y Encina, con aquel mítico baile a la buena. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Gracias! 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 ¿Qué será? ¡Gracias! 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 ¿Alberto? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa, Alberto? ¿Te vio preocupado o loco? No, mi abuela no deja de pensar en ese dulón y qué va a hacer de nosotros. Y bueno, y tuve una pesadilla. ¿Pero qué soñó? Soñó que había un tambor gigante y que cada duela estaba hecha con madera mezclada con nuestro corazón, con nuestra sangre y nuestra memoria. Pero hubieron manos que quisieron destruirlo. Pero cada pedacito de duela fue a parar a cada barrio de Montevideo y a cada departamento del Uruguay. Y vos sabés que me dejó pensando. La abuela tuvo un sueño que me contó y me dejó pensando en lo que iba a pasar. Soñó como ensayaba el gran tambor y en otros barrios sus suegras repartió. Donde la madera el suelo besó, fruto de esa unión nació un nuevo tambor. Dando la alegría de su canción a cada nuevo lugar que llegó. Al escuchar su historia pude entender que encima era como ese gran tambor y las familias que el poder desahució eran las velas, eran su corazón. Y sus ojos se llenaron de llanto al ver que nuestra historia va a desaparecer. Y entonces la abuela me sonrió y con serena calma me contó. Las velas se partieron y cada coso se multiplicó. Las velas son dolores de la familia que desparramó. Las velas son las taras que llevan en su alma esta canción. Las velas son semillas y de su punto el canto me brotó. En los barrios de Montevideo mi gente se dispasó. En los barrios de Montevideo con ellos llegó el tambor. En los barrios de Montevideo la historia no se acabó. En los barrios del país entero el canto me terminó. Historia de Gansina, historia de Guarén también de otros lugares que el poder quiso barrer. Ellos nunca han entendido no quisieron ver la historia sigue viva y no lograron esconder. Por eso yo no olvido por eso canto hoy por eso tengo que hablar de donde vengo y sé quien soy. ¡Ah! Dejando por cultura viéndote bailar defiendo muy lugares y no te pensas, 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 pensas. ¡Ah! 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 La abuela tuvo un sueño que me contó y me dejó pensando La abuela tuvo un sueño que me contó y me dejó pensando La abuela tuvo un sueño que me contó y ella se descubre ¡Gracias! 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 Don Pedro Ferreira pasó por el vecindario con su traje nuevo y una flor en el hojar y una melodía que brota de su trompeta regando su algarabía, el barrio lo vio llegar. Dice Doña Orfilia que anda por allí buscando un amor guardado que el fruto después dará. Y es que esa señora se pasa allá en la ventana nadita ya se le escapa por las dudas saludar. Y aunque la cortina parezca que está cerrada no hagas ninguna macana que en cana te va a mandar. Don Pedro Ferreira toque su melodía. Don Pedro Ferreira que queremos bailar. bailar el firmamento y esta que no termina. La luna sigue en el cielo y el sol. tuvo que esperar. La luna, 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 la luna. Don Pedro Ferreira, en calles particulares. Con islas de flores, Ancina te vio cantar. Con una guitarra diste música a la vida. Del negro, del candomero y de todo el Uruguay. Don Pedro Ferreira, aunque seguimos cantando. Hermosas canciones dejaste antes de marchar. Marcaste un camino y aquí lo estamos andando. Tu música está en el aire. Tus versos cantan, cheche. Gracias en el nombre de todo el pueblo uruguayo. Aunque hay muchos que no saben lo importante que es usted. Don Pedro Ferreira, toque su melodía. Don Pedro Ferreira, que queremos bailar. Hasta que la noche se encuentre con el día. De amores de fantasía, mis sangrián de alborotar. Doña Orfilia Sala, de que se echó un merillo. Con su pollerón, arrime, se acaba bailar. ¿Qué importa el chimento? ¿Qué me importa a mí los cuentos? Yo quiero vivir candombé y esa es mi pura verdad. Yo quiero vivir candombé y esa es mi pura verdad. Yo quiero vivir candombé y esa es mi pura verdad. Esa es mi pura verdad. Y sí, esa es mi pura verdad. Pero, ¿quién la conoce? ¿Quién fue testigo de aquel mágico tiempo en Encina? Sí, ya sé. Vos, luna candombé, así. ¿Vos qué estás siempre allí en el cielo? Ay, ay, compañera de mis noches, de alegrías y desvelos. ¿Te acuerdas aquella noche que escapaste? Aquella noche que fuiste en cine a escuchar. Ay, luna. Solo sé que esa noche entre escobas y estandartes fue allí que alegre a vos te vi bailar. Luna de Encina, luna lunera, te quiero más. Porque eso es candombé, luna de Encina, luna lunera, te quiero más. Porque eso es candombé, luna de Encina, luna lunera, te quiero más. Porque eso es candombé, luna de Encina, luna lunera, te quiero más. porque eso es candombé… A la luna del tambor Le canto mirando al cielo Porque se que como yo Ella cuida mis anhelos Los momentos que pasé Y el futuro que me espera Sé que solo no estaré Ella por nosotros vela Por eso es que yo le pido Que se cumpla un día mis sueños Que el tambor no signifique Y terminen los engaños Que mi pueblo al fin disfrute Lo que es nuestro de verdad Sin querer correr a nadie Yo me voy a ser el lugar Porque yo vengo de Encina La Encina conmigo va Música y forma de vida Llegaron los que hoy no están A todos ellos les canto Con respeto y humildad Ellos son también pilares De lo que es mi identidad De lo que es mi identidad Compañera de mis noches Compañera de mis noches Alegrías y desvelos Sé que una noche escapaces Encina para escuchar Entre escobas y estandartes Alegre te vi Bailar Luna de Encina, Luna Lunera Te quiero más Porque es otra rompera Luna de Encina Luna Lunera Te quiero más Porque es otra rompera Luna de Encina Luna Lunera Te quiero más Porque es otra rompera Bailar Alegre Luna de Ansina, luna lunera, te quiero más, porque es otra bombera. Luna de Ansina, luna lunera, te quiero más, porque es otra bombera. Gracias. 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 Gracias.